2 de julio de 1961 Nuestra madre está al llegar Han venido por ella personas del mundo entero Nuestra madre está al llegar Muchas pruebas nos dará tu amor Abre nuestro corazón a él No te vayas, no Quédate por siempre a nuestro lado Madre, guárdanos en la esperanza Venga la banda Tú estarás por siempre a nuestro lado Madre del Señor y madre nuestra Cuántos años de pruebas de amor De esperanza y lucha Nuestra madre es nuestro hogar Cuántas almas oyendo tu voz Volverán de nuevo a tu hijo nuestro Si algún día negaré tu amor Vuelve madre a hablar en mi dolor No te vayas, no No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas, no te vayas Tú estarás por siempre a nuestro lado, madre del Señor y madre nuestra.